Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Cabrera, soy embajadora para Fratello y Branca en México y el día de hoy estamos con nuestros amigos de Europea. Les vamos a enseñar a hacer dos hoteles muy sencillos. Vamos a preparar Branca Carajillo. Ponemos todo en el shaker con hielo. 50 mililitros de Branca Menta. Una carga de espresso. Agitamos. Y servimos en un vaso de Fashion con mucho hielo. Para preparar Branca Tropical necesitamos. Ponemos todo en el shaker con hielo. Y dos onzas de jugo de piña. El jugo de medio limón verde. 50 mililitros de Branca Menta. Lo vamos a shaker, lo vamos a servir en un vaso alto y decoramos con pencas de piña. Y nos vemos en el enlace. ¡Suscríbete al canal! En el próximo video. Gracias.